A los 28 años de Historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. A ver, si tengo que hacer memoria, ¿dónde arranca esto? RTN, y yo me voy hacia atrás muchos años y me acuerdo de tecnología educativa, que fue toda una revolución en esa época. Yo soy titiritero y soy docente de teatro y trabajo en la Escuela de Títeres desde hace muchísimos años en Neuquén. Y entonces participábamos de toda una serie de cambios que había en una época en donde se planteaba una renovación de la educación, de planes, y entre ellos estaba la creación de tecnología educativa, que fue toda una novedad, un espacio, un lugar que iba a generar contenidos para luego ser distribuidos en las escuelas, en todos los niveles. Y entonces ahí empieza mi recuerdo de RTN. E incluso recuerdo haber trabajado en un programa de preguntas y respuestas que se hizo acá en este lugar, donde participaban niños y niñas de toda la provincia, con cuestionarios referidos a toda la historia de Neuquén. Incluso, no sé si no estaba de jurado Gregorio Álvarez, señor Río, y yo era uno de los que hacía notas con una cara durez que me caracterizó siempre, afuera, en el patio, con los chicos que participaban. Yo era como una especie de movilero. Es un recuerdo hermoso que tengo de las primeras épocas. Después me acuerdo de haber hecho en estos estudios un programa con Rolando, pan de Dios, que se llamaba La Chacra de Don Giuseppe. Yo como titiritero, Rolando como actor, y teníamos ahí una relación con un personaje que era un chacarero y mostrábamos cosas de la producción frutícola, consejos sobre la tierra, sobre el compost, sobre las lombrices. Traíamos animales de verdad acá en el estudio que interactuaban con el personaje que se llamaba Don Giuseppe, que yo manejaba, y que incluso salía en Canal 7 los fines de semana para orgullo de mi mamá y mi papá que me veían por la televisión por Canal 7, que eran las únicas señales que había de aire en esa época. Así que RTN ha estado presente desde mi más tierna juventud en todo el desarrollo de mi carrera. Así que yo los felicito, los saludo, los abrazo. Acá tengo cantidad de amigos en este lugar y les deseo lo mejor y larga vida a RTN.